con el maestro Ángel Valderas Puga. Si alguien sabe de temas de energía, es el maestro Ángel Valderas Puga. Maestro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Un abrazo. Hola, Vicente. Espero que ya me escuchen bien. Estoy quitando un poco el sonido para que no se rebote. Bueno, pues por aquí andamos, Vicente, con esta iniciativa de reforma al sector eléctrico nacional que ya había anunciado el presidente, recordarás, a partir de la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, en donde el presidente, a partir de los amparos del juez Fierro, que detienen la aplicación de esa ley, había anunciado el presidente que entonces iba a mandar una reforma constitucional y en esas estamos. Tú dime qué quieres que te comente. Es amplio el tema. dime desde tu perspectiva qué tan histórica sería esta reforma eléctrica, porque no entendería de otra manera el dolor de muchos legisladores que defienden intereses inconfesables y bueno, ante campañas que creo que llevan inyectado dinero, mucho dinero, desde incluso el extranjero, de empresas que se han beneficiado en nuestro país. Mira, Vicente, yo he mantenido que el sector energético sigue siendo el sector de mayores ganancias a nivel mundial. Puedes comparar Amazon, Apple, pero como que es un puntito. Si nos vamos a Fortune y a ver las principales compañías a nivel internacional, las que tienen mayores ganancias, mayores ingresos, son del sector energético, principalmente petrolero, pero también del sector eléctrico. Bueno, no se puede entender esta propuesta del presidente que es muy simple, es muy sencilla, es simplemente que el Estado tenga el control de un sector que es estratégico de seguridad nacional y que podemos ver que cuando el Estado pierde el control de un sector estratégico, los únicos que pierden son los usuarios, pero también pierde el gobierno y pierde un país. Aquí hemos venido comentando en Sin Censura, yo un domingo lo destiné completo al análisis del problema del aumento de las tarifas eléctricas en España, que mucho tiene que ver con México, porque violando el artículo 27 constitucional, en las últimas décadas el PAN y el PRI permitieron una violación flagrante al artículo 27 que señalaba claramente que le correspondía a la nación el hacer uso de sus recursos eléctricos. Esto es muy importante, Vicente, porque hasta antes de la reforma energética de 2013, la Constitución señalaba que correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación del servicio público. Ese artículo 27 prohibía el otorgamiento de concesiones a particulares. En esencia, era la nación la que tenía que aprovechar los bienes y los recursos naturales. Ese artículo 27 y esa condición pues vienen desde los años 60 del siglo pasado. Quiere decir que estuvo en vigor esa parte del artículo 27 durante 60 años, 1960, 55 años con Adolfo López Mateos. ¿Qué hace la reforma energética de 2013 específicamente en el sector eléctrico? Abre, abre las concesiones a privados, pero ya las habían abierto en los hechos. Yo creo que es una una, pues se tiene una alta tasa de hipocresía o de cinismo de los que hoy se quejan como el juez. Ay, es que es violatorio de la ley. Pues sí, pero te voy a decir que cuando se cierra luz y fuerza del centro por parte de Felipe Calderón, estamos hablando de 2009 y son datos de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, ya en 2000, en 2008, hace 13 años los privados estaban generando el 44% de la energía eléctrica en este país. O sea, la Constitución prohibía a particulares generar energía eléctrica que tuviera como fin el servicio público y sin embargo, de hace 13 años ya estaban generando casi la mitad, el 44%. El 56% restante era CFE. Hace tres años, Vicente, de los privados, el 70% lo controlaban tres transnacionales españolas, Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. hoy acusadas en España de manipular los precios con el fin de aumentar las tarifas y ya aumentar sus ganancias. No seamos ingenuos, son transnacionales españolas que controlaban ya una tercera parte de la generación de energía eléctrica en este país violentando la Constitución. ¿Qué sentido histórico tiene esta reforma? ¿Se trata de una privatización? Absolutamente no. ¿Se trata de un monopolio de la Comisión? Absolutamente no. Los privados van a poder seguir generando energía eléctrica, no, ojo, no con fines del servicio público para no caer en lo que estamos viendo en España. Entonces, es una reforma que trata en cierta manera de reducir aquellos puntos más lesivos a la soberanía nacional, a las finanzas públicas y al bolsillo de las familias, tratar de recuperar una parte de ese control y que no nos convirtamos en víctimas como pasó en España de empresas depredadoras que se puede estar muriendo la gente que no tiene acceso a energía eléctrica por un aparato médico o que no tienen para calentarse con temperaturas frías, pero ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es el business. Business es business. Entonces, yo creo que esta reforma efectivamente cierro con esto. Ayer escuchaba a Alfredo Jalife y justamente él plantea así, entreguistas contra soberanistas, nacionalistas contra extranjerizantes. Ahora, preguntémonos, Vicente, ¿por qué Acción Nacional, diputados de Acción Nacional, empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, no, del Consejo Coordinador Empresarial, sí, Consejo Coordinador Empresarial, ¿por qué se oponen a una reforma que puede beneficiar a todos? Pues porque sencillamente, y yo lo he señalado, así como el juez que otorgó amparos contra la ley de la industria eléctrica, mira, pues nos atrevemos a decir que los hechos muestran, parece ser, que están al servicio de extranjeros. Eso se llama traición a la patria, traición a tu país, traición a tu gente, traición a tu familia, ni más ni menos. Son palabras fuertes, Vicente, pero hay que señalarlas. Así es, y más más